Adentro papasino y los hermanos Sánchez Para que sufra sin grata ¡Ay, venga, no puedo! ¡Opa, opa, opa, opa! ¡Eso! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa, 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 opa! ¡Opa, opa, 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 Y en ese bajo, nuestro querido David Adentro papacino y los hermanos Sánchez Con sentimiento Adentro papacino y los hermanos Sánchez Que rico que baila Fidel Una vuertecita, vamos Aún más, aún más, cosa, eso, hecha Eso, eso, ale De bonito, con sentimiento, Cholito Y en ese bajo, nuestro querido David Adentro papacino y los hermanos Sánchez